Les digo que si de inútiles se trata, soy la número uno. Está bien, pero se le está pasando bien, ¿no? Pero si me pueden ayudar con las palmas, aunque sea. Palmas, 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 palmas los de allá. Porque no se puede bailar, pero las manos arriba sí se puede, ¿ok? Ahí les van los de allá. Palmas, 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 palmas. Palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas, palmas. Palmas, 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 palmas. Ayuda mi corazón, un día pagarás tu magia y tu maldad. Empezó con el dolor, ayuda mi corazón, tu vida pagarás tu magia y tu maldad. Empezó con el dolor, arriba las manos, arriba las palmas. A los de este lado, si piensan que no los veo, sí los veo. Qué buena persona que divirtiéndose, poniéndose a sus discos para ya ver. ¡Los de negro! ¡Y arriba esta mujer! Desde hace mucho tiempo yo me he ganado una gran tira. Yo siempre vi un amor en las bellas playas de Calaquera. Yo me he ganado, yo se lamento, yo me he ganado. Yo siempre vi un amor en las bellas playas de Calaquera. Yo siempre vi un amor en las bellas playas de Calaquera. Yo siempre vi un amor en las bellas playas de Calaquera. Yo siempre vi un amor en las bellas playas de Calaquera. Yo siempre vi un amor en las bellas playas de Calaquera. Yo siempre vi un amor en las bellas playas de Calaquera. Yo siempre vi un amor en las bellas playas de Calaquera. Yo siempre vi un amor en las bellas playas de Calaquera. Suavecito, muévela, muévela. Suavecito, muévela, muévela, muévela. Suavecito, muévela, muévela. Suavecito, muévela.